Como soy reina y fui mendiga ahora, vivo en un puro temblor de que me dejes, y te pregunto pálida a cada hora, ¿estás conmigo aún? Ay, no te alejes, quisiera hacer las marchas sonriendo y confiando ahora que has venido, pero hasta en el dormir estoy temiendo y pregunto entre sueños. No te has ido.